Claro que si, este sonido duende, damas y caballeros, vamos a bailar, la casita de Yagua, dice El sabor Ahí está para buscar a los luzes, de la banda, cachonda, dice Allá para buscar a los amigos, del Metro Bucotla, vamos a decir Allí en la casa de Yagua, está el palito de Jagua, el que nepo y el guapa, y está la maca colgada, la maca colgada, en la que yo descansaba, viene el sabor Por el día y anoche la buscaba, en un sueño que soñé, llorando después de que no me encontraba En el sabor Ahí está para Roberto, el Richard, y mi bebé ¿Cómo dice? En el sabor Sonido duende, para ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y yo veré una vez más La vaquita y el becerro, como bajaban al cerro, a beber en la guerra Ahí está para los barrios unidos Se habla Huichapan, Pencil, Santa Julia, Anáhuac ¿Cómo dice? Todo esto lo conozco Y era un placer para mí, y anoche cuánto sufrí, porque soñé que no hay nada ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y cantar allí al jilguero Y cantar allí al jilguero Ahí está para mis niños, de los pericos ¿Cómo dice? Como entonaba su trino, en la rama de un higüero Saber eso es lo que quiero Bendito hombre, que tanto me voy a jugar Y anoche cuando soñaba Lloraba con sentimiento Sentí un gran remordimiento Porque soñé que no estaba ¡Viene el sabor, viene el sabor!